Y bueno, lo que queremos realmente es con los más pequeñitos, que son las futuras generaciones, iniciar un discurso muy breve en el que queremos recalcar que los niños vienen aquí a jugar a fútbol, que el fútbol tiene valores súper positivos, como puede ser el respeto, como puede ser el compañerismo, la empatía, la honestidad, pero claro, son pequeñitos y hay que enseñarles a todo eso. Y consideramos que vosotros, los papás, mamás o acompañantes que venís con ellos, sois una herramienta clave, porque podéis ayudarnos a conseguir todo esto. Ellos son esponjitas, ellos absorben todo lo que ven de vosotros, son un espejo para ellos donde mirarse y creo que si ven a padres, madres o acompañantes que tienen respeto hacia los compañeros, que tienen respeto hacia los otros padres, que tienen respeto hacia el árbitro, ellos dirán, nosotros también podemos conseguir todo esto. Entonces yo lo que os animo es que empecemos de ya a intentar ver el error como algo positivo, como una herramienta de aprendizaje. Yo soy el primero que me equivoco, no me equivoco a posta, pero me equivoco porque soy humano. Ellos se equivocarán dando un pase, fallando un gol, pero nosotros tenemos que animarlos y vosotros también sois una herramienta súper importante para poder conseguir todo esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!